Hola, buenas tardes. Estoy en el Café Royalty de Cádiz y os voy a enseñar en esta tarde de martes exactamente un lugar que descubrí hace poco y que me pareció sumamente interesante para llevar a la pintura. Os voy a enseñar la puerta desde el momento en que entramos y ver un poco las diferentes composiciones que se pueden obtener en este espacio del año 1912, donde justamente me he inspirado para hacer una de las composiciones más interesantes que presentaré en la exposición de Agosio. Ahora os cambio la imagen y os enseño ya lo que es el espacio de este Café Royalty de Cádiz. Como veis aquí hay una decoración, hay mucha gente en estos momentos tomando café, la decoración de los espejos, de las lámparas, los reflejos diferentes estancias, una de las barras, los arcos del techo, las diferentes lámparas, incluso el suelo de mármol, como veis que también justamente mereció una dedicación especial a la hora de hacer el suelo. Esta otra ala del espacio del restaurante, Café, que justamente ha sido la primera interpretación que he hecho más, la próxima, o sea, la que estoy trabajando en estos momentos para esta presentación es justamente una vista de este tipo. Desde aquí donde se ven los arcos de la izquierda, el suelo, las mesas de izquierda a derecha con ese tono rojizo que tienen y pues la camarera, en este caso, es decir, la gente que está tomando tranquilamente sus helados, sus cafés y los grandes ventanales con la luz que nos rodea en Cádiz. La luz del sur, que es muy interesante a la hora de introducir estos reflejos y estas luces con estas vitrinas, con estos helados, con estos pasteles, esas tartas y esas decoraciones espectaculares con esas puertas con espejos, como digo, donde se refleja absolutamente toda la decoración rojo-jol, una decoración súper interesante con estas lámparas que nos dan visiones de frente y de perfil y de espaldas hacia la plaza que hay también allá al fondo. Aquí vemos múltiples composiciones interesantes que realmente a mí personalmente me inspiran mucho para trabajarlas próximamente en diferentes composiciones. Bueno, pues los saludo a todos de nuevo desde Cádiz y seguiremos informando en próximas experiencias artísticas. Hasta luego. Chao.